Lastimosamente la madre estaba pernoctando y no podía decir nada, tampoco estaban consumiendo bebidas alcohólicas con ruido u otras cosas, estaban con poco, por eso la madre no se ha percatado y al percatarse de los gritos la madre ha salido en auxilio. El hecho se registró la madrugada de este martes en una zona de la urbe alteña. La víctima tiene 15 años y el menor responsable 13 años. El consumo de bebidas alcohólicas habría sido el fatal desenlace del hecho. Este hecho ha ocurrido en el cual el menor o dos menores se encontraban consumiendo bebidas alcohólicas, un menor de 15 años que por depresión estaba consumiendo bebidas alcohólicas y la ha inducido al otro menor de 13 años a consumir las mismas bebidas alcohólicas. El menor de 13 años se quería retirar del lugar del hecho, lastimosamente el otro menor no le ha dejado y le estaba obligando, así como también ha surgido una pelea en la cual él estaba ahorcando según la referencia del menor y de la madre, en el cual al separarlos el menor de 13 años ha ido a agarrar un arma blanca, en este caso un cuchillo como han podido observar, en el cual por salirse del lugar y por la agresión que habría subido por el otro menor, les ha dado un, le ha metido un, bueno en este caso le ha agredido físicamente con el cuchillo, provocándole una lida punzocortante a la altura del pecho y el abdomen. El adolescente afectado fue internado en el hospital del norte para su atención médica y el menor responsable fue remitido al ministerio público para que se defina su situación legal.